Vale chicos, pues bueno señores, esta es, ay, esta es otra partidita chicos, esto es otra partidita, que no bueno eh, que no bueno, es que de verdad que no me lo puedo creer, es la segunda partida que me he hecho, afortunadamente es en el nuevo mapa, y es que ya con el, no, es que con la partida anterior me tuvieron que haber dado la reputación, pero como que se buggeó y no se que, no me dieron la reputación, bueno más bien no me dieron lo de la maestría, así de que, pues bueno, estoy empezando otra vez, a ver de que, a ver si en esta vez ya me la pueden dar sin ningún problema, a ver si esta vez me pueden dar la reputación, vale, 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 Y como es posible que no, wey, no puede ser, y ve, justamente cuando me atacan mi compi está en la pendeja, wey, no me ha caído No puedo creerlo, wey, este mapa chicos, la verdad, este mapa, me ha costado trabajo eh, literalmente, me ha costado trabajo este mapa eh, me dan unas santas madrizas Me dan unas santas madrizas confis, que no mal wey eh, no me va a revivir este wey va Vale, este wey es de los que no revive, vale, perfecto, entonces para no revivir absolutamente a nadie Y seguir a mi rollo Para no revivir absolutamente a nadie No puede ser wey Como puede ser posible, me bajo mi propio, ay no wey, me toca el equipo mas tonto del mundo man Y me toca el equipo mas tonto del mundo cracks No, wey, no creo que me den la maestría en esta partida, wey No creo que me den la maestría en esta partida Y creo que hay un wey aquí No creo que me den la maestría aquí, confise No wey, no wey, me tocó el peor equipo del mundo chicos, GG Me tocó el peor equipo del mundo chicos, GG wey, no mas wey Míralo, míralo, no le dan ni a un elefante wey No le dan ni a un elefante aunque se lo pongan enfrente, me No, pues GG wey GG Ay, no puede ser wey GG GG La verdad es que ya ni siquiera se si seguir comentando la partida, la verdad No se si seguir comentando la partida No, pero GG, ven, mírala No creo wey No, chicos, pues GG wey Tengo el peor equipo del mundo, me Mamá, wey El peor equipo del mundo me tocó, wey Ay, madre mía, wey Madre mía, madre mía La verdad, la verdad es que ni alabando creo a A mi dios todo Juan Querendón, wey Ni eso va a funcionar, señores Lo dudo mucho, eh La verdad dudo mucho que me den la maestría Y más porque en la otra partida se buggeó En la otra partida se buggeó lo de las maestrías, wey No más, wey Literal, wey Así es de que dudo mucho que me den lo de las maestrías esta vez, wey Escúchamelos y yo los remato, wey Vale, perfecto Vale Ok Uy, si ya decía yo, wey Estaba muy al descubierto, wey Y como estos weyes no te reviven por nada del mundo Pues bueno Venga Tómala No, wey Ven por qué Ven por qué lo de la sensibilidad Ven por qué lo de la sensibilidad, chicos De querer girar más rápido Precisamente por eso Precisamente por eso Era lo de la sensibilidad Para poder girar más rápido, wey Ay, no puede ser No puede ser ¿Pero qué dices? Y me va a dejar, wey Oh, bueno Por lo menos bajó a revivirme, wey Ese, wey No, wey Es que de verdad, wey No, mami No me la creo, wey Ay, no, wey No, no, no Imposible, men Imposible Míralos Míralos Cómo no reviven, wey No reviven a nadie por nada del mundo, wey No, men De verdad, chicos Que es de los peores equipos en los que he estado, wey O sea, son de los que no te reviven por nada, wey Vale, creo que Madre mía, wey Bueno Pues iba a decir que creo que venían Alguien por aquí, pero Ya ves, te dije ¡Uh! ¡Uh! Que me acabo de surrar ¿Qué me acabo de surrar, señores? ¿Qué me acabo de surrar? Vale No, prefiero aumentarle el radio Y ya después recargo cuando vaya corriendo Parece que sirvió Parece que sirvió Alabar a mi señor Juan Querendón Gracias, señor Gracias Gracias Vale, perfecto Ahora sí, vámonos Es que quería ponérselo Porque luego quiero hacer el La emoción Y no puedo Vale, perfecto Venga, vamos Que sí se puede, señores Venga, vamos Después de esto Después de esto Puedo decir que puedo confiar En mi equipo Ay, no puede ser Güey O sea Justamente me ataca Por el otro lado No puedo creerlo Justamente me ataca Por el otro lado Ay, Dios Vale, 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 vale Perfecto No importa No importa, no importa Venga, que sí se puede Vale Uy, papá Vale, 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 vale Muy buena Muy buena Ay, güey Yo no bajé ninguno De los dos Nah, güey Qué imposible es esto Qué injusto Qué injusto Es este juego No, pues GG Vale Muy buena Abracé Ven, 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 ven Tú me reviviste Yo te revivo Así de simple es esto Nani Así de simple es esto Crack Tú me reanimas Tú me reanimas Yo te reanimo Ala No fue Fue Ha de haber sido Mi compa, eh Ay, de dos Ay, de dos Está O ya se quedó FK, güey O qué pedo No No, está ya del otro lado Ya la van a matar Si le pusieran Si le pusieran todos La matan, eh Si le pusieran todos La matan Aún así Aún así Pienso Que es el peor equipo Güey La neta Aún así Pienso Que es el peor equipo Que puede existir, güey Por la simple y sencilla razón De que no reviven A nadie, güey A nadie Reviven O sea Güey Es que Eso es imposible, güey ¿Por qué lo hacen? Dejen alabo Voy a lavar Aquí A mi señor Juan Queredón Porque él me está ayudando Vean nada más 16 kits Aunque no son muchas Yo lo sé Pero bueno Señor Juan Queredón Por favor Deme la oportunidad De ganar esa partida Y que me den la maestría Por favor Que me den la maldita maestría Por favor, ya Vale, vale Pensé que me iba a quedar Ahí en el pinche En los reflectores Ay, de este lado No me gusta Nada, güey Cállese ustedes Cállese a la chingada En toda su cara, güey Por lo menos Ya están agarrando Acá Ya están agarrando La de Terrevivo, eh Por lo menos Ya están agarrando La de Terrevivo, güey ¿Vale? Vale Vale Ya están agarrando La de Terrevivo Así es de que Ay, Dios Me cago en todo Eso me pasa Eso me pasa Por arrimarme mucho Eso me pasa Por ir de metiche Buena Muy buena Yo te revivo, carnal Pero sin antes No puede ser A ver, por favor Que ya me den la maestría Chicos Ya, ya me merezco Lo de la maestría En la otra Se trabó, güey Por favor Ay, gracias Dios Gracias, señores Vale Y qué mejor Que en el mejor Y qué mejor Que en el nuevo mapa Eh, chicos O sea La verdad es de que El peor equipo No te reaniman Por nada Del mundo, chicos Bueno Ya, en fin A lo que nos truje Vamos Aquí a personalizar, güey A los emojis Porque en vez de este Voy a poner este emoji A ver What the fuck No me la creo, güey No No Ah, verdad No puede ser, güey No puede ser No me la creo No 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 No